...le otorgó al joven intérprete un disco de oro por la venta de más de 50.000 unidades del álbum Busca a una Mujer. Luis Miguel habló muy cándidamente sobre el sexo. ¿Tú crees que lo hagan, Pedro? Realmente no lo sé, Pilar, pero en todo caso no sería el primer grupo que aunque uno de sus miembros... ...concurrida recepción, Luis Pisterman, de Huea Latina, le otorgó al joven intérprete un disco de oro... ...por la venta de más de 50.000 unidades del álbum Busca a una Mujer. Luis Miguel habló muy cándidamente sobre el sexo. De que debemos tomar nuestras precauciones para tener una vida más sana... ...para no contraer una enfermedad de fernia y estar siempre bien, ¿no? ...con ser preservación.